Al mal tiempo, buena cara y sobre todo rodeado de los suyos. David Bustamante se ha visto envuelto en la polémica de un romance que se ha convertido en el tema estrella en los medios de comunicación desde hace una semana. Una supuesta relación con Ares Teixido que habría comenzado el pasado 14 de septiembre, cuando ambos coincidían en la gala de Telemadrid. Hasta el momento, todo han sido especulaciones en torno a la vida sentimental del cantante, que ha acudido a recoger al cole a su pequeña Daniela, la niña de sus ojos. Hola David, ¿cómo estás? ¿Cómo estás llevando todo lo que se está diciendo de ti, de esa presunta relación con Ares? Mientras, Ares Teixido continúa negando la supuesta relación, a pesar de que los rumores cada día suenan con más fuerza. ¿Cómo estás llevando todo esta situación? Ya sabéis, no voy a decir nada chicos, de verdad, muchas gracias a la edad. Ares se comentó en un programa que no estás con David Bustavante, sino que es con un cantante amigo suyo, que ha habido una confusión. ¿Algo de cierto en eso? Yo sé que a Sara, de verdad. Y por otro lado, Paula Echevarría prefiere guardar silencio ante la posible nueva ilusión del que fue su marido durante una década. Si te gusta mantellar, si te has sorprendido, si tienes algo que decir, hija, te gustaría comentar, él lo ha desmentido. Estaremos muy pendientes en torno a las novedades de esta extraña y mediática relación, en la que los protagonistas están en boca de todos. Gracias. 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 Gracias.